Bueno, cuando empezó la banda yo tenía 7 años, creo, no estoy segurísima si tenía 7 o acabo de cumplir 8. Qué cañón. Sí, cuando veo fotos y todo, es de que era una bebé. Qué onda. Ya tocábamos nuestros instrumentos desde muy chiquitas, pero nunca habíamos tocado juntas. O sea, no era de que como un plan, de que ah, sí, cada quien va a tocar su instrumento para hacer una banda y vamos a hacer esto. Nada era importante, nada era, o sea, era solo diversión, ¿no? Poder hacerlo juntas yo creo que fue lo más divertido ya que todas estábamos chiquitas y sí, así empezamos a tocar juntas. Ahí fue en donde como nació esta idea de seguir haciendo música juntas. Yo creo que ya fue un cambio bien cañón el empezar a tocar en vivo y el empezar a notar que gente nos conocía y quería conocer más de nuestra música y de nosotras. ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Qué eres? ¿Qué soy? Todo ese año, todos mis 14 años, fue un momento muy fuerte como que de la banda. Y en empezar a tomarnos en serio, he quedado, ok, ahora esto es mi trabajo. ¿Cuál es el precio de tener una banda de 10 años a tus 23? ¿El precio? Yo creo que sí hemos crecido mucho juntas y nos hemos ayudado mucho a crecer en este ambiente que crecimos, que es muy diferente al que una persona normal hubiera crecido. ¡Ay no, Iba! Son 10 años, la mitad de mi vida. No que no nos gustaría, pero sí llegó de la nada y boom. Cuando se hizo viral obviamente fue el momento en el que se empezó nuestra carrera. Como que no entendía lo que significaba estar pasando por todo eso. Ese fue el momento en el que nosotras como oficialmente empezamos a trabajar. Y no le tengo resentimiento, pero sí me puedo acordar de Dani chiquita con mucho miedo. Es algo cansado, pero también el poder hacerlo con mis hermanas, hacerlo con mis papás, por ejemplo, que tenemos. O sea, realmente todos son como familia. Que no me puedo imaginar haciendo esto ni de chiste. Pero Dios, ha estado increíble. He vivido cosas que jamás pensé que iba a vivir. Tengo tantas más por vivir y todo con gente que quiero muchísimo. Por más increíble o pesado que sea, lo puedo hacer con mi familia. Es increíble. Ese día lloré mucho. Ya no era, ah, estamos haciendo covers, estamos haciendo covers. Estamos sacando nuestro disco. Y pues iba creciendo nuestro equipo. Híjole, no soy solo yo. También es Rudy, también es Carlos, también es Lalo. Y ya no me acuerdo cómo llegó a que la gente empezó a siquiera a querer vernos tocar en vivo. En esos momentos estás tan en automático que de repente me veo tocar y digo, ¿cómo sé hacer eso? ¿A qué hora aprendimos eso? A través de los años empezamos a tocar todavía más. Tuvimos experiencias muy chidas, a mí doler a gente muy importante. ¿Cómo fregados llegamos a esos momentos? Es una oportunidad así, one in a million, que no entiendo cómo esto no es así. Obviamente yo vi ese performance diez mil veces, que no podía creer que éramos nosotras. Yo creo que lo que yo considero el momento más importante de nuestra carrera fue abrir la música. Es impresionante ver tanta gente en un lugar. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Es demasiado. Ver ese cambio en el crecimiento de nuestro público, no solo en nuestro país, pero mundialmente. Estamos a cincuenta días de que nos fuimos de casa. Y de punto a tocar, porque estoy más grande que hemos tocado nuestras carreras. Está bien raro pensar que íbamos diez años de nuestro, porque te estoy diciendo que apenas vamos a empezar un momento. ¿Qué cañón poder ser parte de esa historia? ¿Es eso que somos? Familia. ¿De eso se trata? ¿No es el trabajo? Esa señora. Esa señora. Esa es nosotras. No hay manera de escribir ese momento. Aprendí demasiado. Crecí demasiado. Si esto nos está pasando ahorita, ¿quién nos va a traer futuro? Pues ojalá que podamos seguir creciendo. Que todos podamos seguirlo haciendo juntos. Ya hemos crecido como familia. Nos encanta hacer esto. Para hacerlo juntas es toda una bendición. Son una parte tan grande de mi vida que me da mucho gusto que lo pueda, lo pude haber hecho estos diez años. Y que lo puedo hacer por muchas más.